¿Piense la Consejería de Cultura practicar y fomentar una contratación digna de acuerdo a las leyes laborales a través de sus departamentos y sus fundaciones de músicos y demás artistas? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la Consejería de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, la Junta no piensa hacerlo, sino que ya lo está haciendo. La Consejería de Cultura y Turismo, en todo su ámbito de actuación, cumple escrupulosamente con la legislación vigente y, por supuesto, en materia de personal y, en el caso que usted me pregunta, en contratación de trabajadores que cumplen cometidos relativos a la cultura en nuestra tierra. Y no solo respecto de los trabajadores de RPT o de plantilla que están en la Consejería, sino también aquellos trabajadores externos que colaboran puntualmente en los cometidos propios de la Consejería. Con respecto a estos últimos, si están englobados dentro de una empresa, se exige a la empresa que esté conforme a la legalidad vigente en cuanto al régimen de seguridad social, de altas y bajas del trabajador y a las deudas tributarias. Y si se trata de un trabajador de forma individual, por supuesto, se cumple también con la legislación. En este sentido, es claro que respetamos el Real Decreto 1435-1985, que, como sabe usted, regula la relación laboral de carácter especial de artistas en espectáculos públicos. Gracias, presidenta. Y gracias, consejera. Gracias, consejera. Quiero entrar, sobre todo en el caso de los músicos, porque creo que es paradigmático del resto de trabajadores culturales. Verá, tanto la Fundación Siglo como la mayor parte de la Administración, no solo la Junta de Castilla y León, sino, por desgracia, también el resto de administraciones públicas, obligan a los músicos, en la mayor parte de los casos, a hacer facturas. Esta factura se ha convertido en la manera tradicional, por desgracia, de que un músico pueda dar un concierto. ¿Esto qué significa? Significa que tienen que darse de alta como autónomos, tienen que pagar su cuota de 300 euros por un día de actuación, significa que van a tener un caché, en general, reducido y significa que, por un día de trabajo para el que es contratado con esta factura, con un contrato mercantil, el músico, sin embargo, tiene que haber trabajado diez días antes, tiene que haber estado en su local de ensayo, tiene que haber pagado su luz, su agua, su alquiler y su transporte. Así que, ese real decreto que usted dice y que conoce bien, establece que la contratación tiene que ser principalmente laboral, no mercantil, como, desgraciadamente, se ha extendido hoy en día en las administraciones públicas. Porque, cuando hacemos un contrato mercantil, ustedes les están obligando a los músicos y artistas a ser falsos autónomos. Y, por tanto, les están haciendo trabajadores por cuenta ajena cuando, en realidad, ese propio real decreto dice que son trabajadores por cuenta ajena. Les están obligando a pagar unas cotizaciones que no tienen nada que ver con su labor discontinua como artistas, les están obligando también a tener menos derechos laborales. Lo denuncia la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositoras, que en un estudio de este año decía que el 57,6% de los músicos no llegaba a ganar ni 10.000 euros al año y que, efectivamente, casi la totalidad de ellos estaba obligado a darse de alta como autónomo cuando quería trabajar, cuando quería dar una actuación. Si a esto le añadimos la precariedad que hay en el mundo de la cultura, que no hay un estatuto del artista, que las políticas culturales del Partido Popular han ido sobre todo a bajar impuestos a los toros y a subir al IVA al teatro y a los conciertos y le añadimos que la crisis hace que las familias paguen menos por los servicios culturales, pues tenemos un colectivo que está invisibilizado, que está precarizado y donde necesitan dos, tres trabajos para poder dedicarse a crear, que es su función principal. Voy terminando. Hablamos de un sector que el año pasado en Castilla y León movió 1.097.000 espectadores y 7,1 millones de euros. Por tanto, tenemos espacio, tenemos talento y espero que puedan sumarse al carro de una iniciativa que registramos la semana pasada para abrir con los artistas y los músicos un espacio de diálogo y hacer un decálogo de buenas prácticas de contratación cultural en la Administración. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura y Turismo tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Yo le agradezco la pregunta. En tanto en cuanto me ofrece una buena oportunidad para hablar bien de nuestros músicos, de la excelente Orquesta Sinfónica de Castilla y León y de todos los trabajadores culturales. De los 1.500 trabajadores que tiene la Consejería de Cultura y Turismo y no solo de los músicos, sino también de los restauradores, de los bibliotecarios, de los archiveros, de todos aquellos que abren las puertas cada día en nuestro centro para poner la cultura a disposición de los castellanos y leoneses. De los que trabajan en la consejería y en la Fundación Siglo, pero también de todos aquellos que son contratados de forma puntual y que colaboran con la Administración pública, con la Administración de Castilla y León. Con todos ellos, como le he dicho, nosotros cumplimos la legislación vigente, pero queremos seguir mejorando. Queremos mejorar las condiciones laborales y profesionales en el sector cultural. Y por ello, el Grupo Parlamentario Popular votó afirmativamente en una de las últimas comisiones de Cultura y Turismo en sede parlamentaria una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, precisamente instando al Gobierno a aprobar el Estatuto del Artista y del Creador. Sorpresivamente, señoría, ¿qué hizo Podemos en esta iniciativa parlamentaria? Se abstuvo. Realmente no casa la preocupación que usted quiere manifestar en este hemiciclo con lo que ustedes votaron hace cuatro días en una comisión parlamentaria. Por tanto, nosotros estamos cumpliendo con la legislación y queremos mejorar. Ustedes siembran la duda sobre una legalidad vigente sobre la actuación no solo de esta consejera, sino de los trabajadores de la consejería y además se abstienen ante algo que supondría una mejoría de verdad, pero de verdad y garantizada legalmente para los creadores, para las artistas y para todo el sector cultural. Por tanto, señoría, me sorprende. De la misma manera que le digo que creo que es prudente esperar a que se apruebe este Estatuto del Creador y del Artista para seguir avanzando. Y en cuanto a esa iniciativa que ustedes han registrado y que creo que reproduce literalmente una iniciativa presentada por el Grupo Socialista ante el Ayuntamiento de Madrid, pues creo que habrá ocasión de debatirla próximamente en sede parlamentaria. Muchas gracias.